Me tenia que subirse a la camioneta, ahí arriba como un loro colgado, el miércoles, se sube y pucha yo, que huevada, arranca el desgraciado hermano, vivían por Sopocachi, de la plaza España más arriba. Arranca hermano, los seguridades hermano, por cojudo le pase eso, por eso al pendejo le pase eso. La señora parecía que se apiadaba de mí, porque la miraba y me miraba con una carita así como diciéndome, te he dicho joven que te vayas, te he dicho joven. En ese momento, aunque ustedes no lo crean, se me venían muchas cosas en la mente, ¿no? Entre una de esas cosas, que se me venía a la mente, lo primero era que, puta, ¿qué estoy haciendo? ¿No? O sea, ¿qué estoy haciendo? En primer lugar, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me tiene que llevar? ¿Por qué me tiene que obligar? ¿No? Entonces se me venía a la mente, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo? ¿Por qué tengo que hacerle caso, puta? Primero su hija, luego este cabrón, o sea... No, claro, o sea, era, era, era... ¿Por qué tengo que hacerle caso? Primero su hija, luego este cabrón, o sea, ¿qué mierda? ¿Qué les pasa? No, pero... Y si voy a su casa y me saca la miércoles, porque tenía su hermanito. Era chango su hermanito, era un chango, tenía un... ¿Qué te digo? Este, catorce, trece años tenía un local, ya tenía de hermano. No había tanto problema. Su mamá, está a enfrentarme a su mamá, dice, ¿para qué me está llevando a su casa? Yo, ¿qué tengo que hacer a su casa? Y ahí digo, puta, oye, si por ahí me saca la mierda, porque su papá era grandote. Entonces yo, si me saca la mierda, o le llamo a mi papá, puta, o le llamo a mi papá, puta, pero no, mi papá, no sé qué, mi papá, nunca le he generado tanto problema a mi papá, así, sinceramente, nunca, de faldas, nunca le he generado problema a mi papá. O sea, a mi hermano, si le digo, puta, no, se van a reír de mí, puta, no les voy a hacer, no. Solucionaré esto. O salto, decía. Pero el desgraciado estaba yendo a mil por hora, como era día, esa hora era más o menos doce de la noche. Doce de la noche, ya estaba más vacía las calles. Yo no sabía qué hacer, hermano. O salto, puta, pero sí salto. Y como está yendo rápido, puta, por ahí, por ahí me quiebro algo. Y cada rato veía que me miraba del retrovisor. No solamente él, sino ella también me miraba. Está yo miércoles, ¿no? Le seguía llorando, puta, para que vea hasta dónde llega un berrinche de miel. Seguía llorando. ¿Qué habrán dicho ahí? Solamente yo le veía a su papá así haciendo su mano, como diciéndole, pero te he dicho, carajo, te he dicho, te he dicho, no te he dicho, te he dicho, no te he dicho, te he dicho, no ve. Te he dicho que no te juntes con los enanos. Los enanos son malditos. Por eso son duendes. ¡Hacen daño! Sí, papi, pero es que como era chiquitito, pensé que era inofensivo. ¿No? Ya pues pasamos por la Plaza España, ¿no? Un el auto estaba yendo, hermano. Llegamos a la casa. Pare el auto, hermano. Está yo, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué? ¿No? Baja la mina. Baja. ¿No? Baja. Su mamá abre la puerta de su casa, ¿no? Y abre la puerta de su casa. ¿Dónde está? Hágame, a ver, a ver. Póngame, pues, puertita. Abre la puerta de su casa a su mamá, ¿no? Híjita, ¿qué ha pasado, Dios mío? ¿Qué pasó a mi mamá? ¿Qué pasó, hijita? ¡Mami! No, después de que le ha tratado tan feo a su mamá, ¿no? Ay, te abro el garaje, gorda. ¿Hecho? ¡No! Voy a volver a salir. Puta la mía. Ay, pero, ¿a dónde vas a ir? Y me mira a mí, yo estaba ahí sentadito, la señora me miró y me dijo, me miró y con cara de puta, ¿no? Y me miró y así como una mirada de que, cabrón, ¿no? Así, cabrón. Cabrón. Y giró nomás, no me dijo nada. Ah, así se giró y... Vamos, hijita, entra. Está haciendo frío. Y vos en chor. En chor. Está ahí su viejo, pues ahí, ¿no? Puta del desgraciado, ¿no? Bájate. Bájate, bájate, bájate. Está ahí. ¿Pero qué hay hecho, mamá? Era que le llame a tu papá. ¿Qué hay hecho, papá? Pero yo, ¿qué hay hecho? Bájate. Pero, ¿qué hay hecho, pues? ¿Qué hay hecho? Yo, no, ya. Me va a pegar. ¿Te imagino? Háganse la idea. Cierren los ojos. Imagínense un Hilux rojo. ¿Saben cómo son las Hilux rojas, no? Son unas camionetas grandes, de doble cabina. Y yo ahí paradito en el medio, diciendo... Bájate, te estoy diciendo. ¿Pero qué hay hecho yo? ¿Por qué voy a bajar? Yo no me... Usted quiere agredirme. No te voy a agredir. Te voy a denunciar si no bajas. Bájate. ¿Pero qué hay hecho, pues? Dígame a ver qué hay hecho. No se rían. No, no. Ustedes un día van a estar igualitos. ¿No? Bájate. ¿Pero qué hay hecho yo? No he hecho... No he hecho nada, señor. Bájate o yo voy a subir a bajarte. Ya voy a bajar. Apúrate, pues. Bajé. Te dije, ya. ¿Sabes qué? Me preparé mentalmente. Dije, si el viejo viene, me quiere surtir, me pegará todo lo que quiero. Mis dos buenos puñetas, como mi hermano me dijo alguna vez. En alguna pelea. Te pueden pegar, pero dale por lo menos dos buenos surtidos que se acuerde de vos. Te sacará la mierda, pero... Pero... Pero que él no se quede limpio. O sea, no te dejes. Si te da... Entonces yo... ¿Sabes qué? Hasta mi puño, ¿no? Así... Lo... Lo... Mi puño... Hice mis dos puños así, ¿no? Bajé. Vamos adentro. Señor, no, no voy a entrar. Ya es tarde, señor. ¿Cómo? ¿Cómo que no vas a entrar? Tenemos que hablar, Luis. Sí, señor, pero tengo... Es que... Señor, yo no he hecho nada, señor. Escúcheme. Yo, señor... Escuche. Yo estaba en el discurso... No, no era así. Señor, yo... Yo estaba en el discurso... Está acá, señor. Y... Ella no... ¿Qué no es el otro? ¿Qué? Pip, 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 pip. Pip, pip. Pip, pip. Pip, pip, pip. Pip, pip, pip. Entra de una vez. No te voy a hacer nada. Entra. Quiero que hablemos como hombres. Quiero que hablemos como... ¿Eres hombre, carajo? Sí, señor. Soy hombre, si no, no estaría aquí, ¿no? ¿Y por qué no quieres entrar? Porque ya me tengo que ir, señor. O sea... Me estaban esperando en casa... Para cenar. Doce y media. Sí, boludo. Te van a esperar para cenar. Pero no sabías qué decirle. Me estaban esperando en casa para cenar. Baja. Entra. Pero ya había bajado yo. Entra. Señor, por favor. Disculpe, ¿podemos hablar mañana? Mañana es otro día y hay que vivirlo con alegría. ¡Entra! Me vas a hacer resfriar. Y eso más te la voy a cobrar. Señor, a ver, un ratito, señor. ¡No! Ni un ratito. Adentro vamos a hablar. Aquí no. Pero, señor, tengo que ir a mi casa. ¡Entra! Bueno, está bien, señor. ¡Entra! ¡Vamos, vamos! Entré a su casa. Entré. A su casa. Ya voy. Entonces ingresé a su casa. Entre miércoles, ¿te imaginas? Póngame... ¿Cómo se llama esto? Su casa era un tanto... ¿Cómo te diría? Era... medio antigua, ¿no? Entonces, directamente, pues, escuchaba, pues, hermano... No, no era así. Póngame... Sí. Entré en ubicaz, pero con un miedo único de... Así se escuchaba el hermano en su piso. ¿Pasá? 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 El perrito se llamaba... Bombín. Bombín. Sí. Como hoy... Oye, ¿cómo se llamaba un perrito conocido aquí en la zona sur? Se llamaba... Pipi. Pipi. El perrito se llamaba... El perrito se llamaba... Bombín. Entonces, yo entro, ¿no? Entro y... Ay, 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 ¿qué te pasa? Y la traba, pues, así... No, no, la traba... No, sino... Seguramente me estaba diciendo... ¡Cajú, te pide, déjalo, mierda! ¡Cajú, te mientes, te pide! ¡Cajú! ¡Bombín! ¡Por favor! ¡Agárren a su perro, por favor! ¡Cállate de tu mierda! ¡Oye! ¡No le digas así a mi hijo! ¡Bombín! ¡Anda! ¡Bombín, bombín, bombín! ¿No? ¿Cuándo? Toma asiento. ¿Cómo está? Me siento en el sillón, hermano. Tenía un sillón así medio de cuero. Y yo estaba con una chamarra también. Siempre me gusta a mí el cuero. Entonces, salgo a mis chamaras de cuero y entre cuero y cuero... ¡Chana, no me... ¡Chana! ¿No ve? Su papá me mira, ¿no? Vamos a hablar contigo. Señor, como le he dicho, ya le he dicho, por favor... Yo no tengo mucho tiempo, señor. No tengo mucho tiempo. Tengo que irme a mi casa. Me están esperando, señor. ¡Sí, tranquilo! ¡Vamos a hablar! Primero vamos a hablar como hombres. Sí, sí. Sí, sí, señor. Sí, sí, señor. Sí, 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 señor. Y en eso, pues, hermano, ¿no? En eso que... Que de la nada, de la nada... Es que eso es lo malo. Y no hagan eso. Ni hombres ni mujeres. No... Berrinches, o sea... Y no cuenten todo, ¿no? Lo sé si yo estaba ahí. ¡Vamos a hablar! Sí, 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 señor. Y en eso... En eso que viene su hermano de 13 años, señor. ¡Papi! ¿Este es? ¡Carajo mierda, pendejo! ¿Qué clase de a mi hermanita? ¡Qué a mi hermanita, carajo! ¡Qué a mi hermanita! Ya, me ha venido a saltar de 13 años, hermano. Ya, ya, tranquilo. A ver, oye, oye. ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Micky! ¡Ya basta! No, ¿cómo que, papi? A mi hermana tengo que hacer y respetar a este pendejo. ¿Qué le ha dicho a mi hermanita? ¿Qué le ha dicho a mi hermanita, cabrón? ¿Qué le ha dicho a mi hermanita? ¡Oh, mierda! Me ha pateado, pues, en la canilla, oye. ¿Y qué le ha dicho a mi hermanita, cabrón? ¡Au, hijo de...! ¡Grip! ¡Miguel, ya basta! Pero, papi, ¿qué? ¡Déjame defenderle a mi hermana, papi! ¡Va a sacar a mi hermanita, este pendejo! ¡Henano de mierda! ¡Pero si es posible, pues, hijo de puta! Me ha dicho... ¡Uuuuuh! ¿Y ustedes saben cuando me dice, hijo de... ¿No? ¡Hijo de puta! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa, ya le he hecho? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Miguel, basta! ¡Estoy hablando yo! ¡Ah! ¿Qué te metes vos? ¡Papi! ¡Tengo que defender a mi hermana! ¡Tú me ha dicho que tengo que defender a mi hermana! ¡Pendejo, ven, pues! ¡Párate! ¡Párate, baricón! ¡Párate! ¡Maricón! ¡Maraco! ¡Maraco! ¡No puedes meterte conmigo! ¡No puedes meterte conmigo! ¡Ven, pues! ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo, marica! ¡Ven, pues! ¡Ven! 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 ¡Ven, pendejo! ¡No, papi! ¡Tengo que defender a mi hermana! ¡Tengo que defender a mi hermana! ¡Anda a tu cuarto! ¡Tengo que defenderle a mi hermana, papi! ¡Oye, ya! ¡No saben cuáles ganas me daban esa cara! ¿No? ¿Entonces? ¡Viva! ¿Qué pasa cuando te hago? ¿Qué pasa? ¡Mi hermana! ¡Mi hermana no le vas a hacer nada, pendejo! ¡Te voy a buscar! ¡Te voy a buscar! ¡Te he salvado porque mi papá! ¡Mi papá te ha salvado! ¡Porque mi papá te ha salvado! ¡Ya te vas a cagar! ¡Vas a cagar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar, hijo de puta! ¡Te voy a matar! Hasta su papá lo tenía que arrastrar a su cuarto, viejo. ¡Te voy a matar, hijo de puta! ¡Te voy a matar, hijo de puta! ¡Puta, viejo! ¡No, no! Ya, yo... Su papá lo estaba llevando al... 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 a su... a su... a su cuarto. Lo ha llevado. Así lo ha arrastrado. Porque era un enano de miel. A mí, a ver, me voy a decir enano, el desgraciado. He recibido una patada, ahí del enano, y un... y casi un sopapo. ¿No? Su papá lo ha agarrado, lo ha llevado. Mientras lo ha llevado... ¿No? Mientras lo ha llevado... No, puta, yo... ¡Mierda! ¡Qué ca... ¡Qué cabrona mierda! Todo esto por culpa, ¿no? ¡Luis! Aparece la mina. Sale de su cuarto. Estaba hablando con su mamá. Sale. ¡Luis! No le he dicho nada. Estaba sentado... mirando el... el medio de... su mesa, del... del centro de... de su sala. Luis, te estoy hablando, Luis. No me vas a hablar ni aquí, Luis. Luis. Mientras tanto, su papá está... ¡No vas a salir! ¡Te estoy diciendo! ¡Sales! Y esta vez, te prometo, por Dios, que yo te voy a agarrar la voz a patadas. ¿Quién te enseñó a solucionar las cosas de ti que eres, pues? Pero, papi... Le ha faltado el respeto a tu hija. A mi hermana. A mi hermana. No tiene respuesta. ¡Cállate! Te estoy diciendo que te vas a quedar aquí adentro, en tu cuarto, ¡y no te hablas más! Pero, papi... ¡No me dejas ser hombre! ¡No me dejas ser hombre! ¡Cállate! ¡Yo calla! No vas a decir lo que tienes que ser cuando tienes 13 años, apenas. ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que querías un hombre? ¿Lo que querías un hombre? ¿Ah? Y tanto lío me hacías cuando estaba jugando al tecito con mis osos. ¿No que querías un hombre? ¡Horé estoy haciendo como hombre! ¡Como hombre! ¡Como hombre! ¡Como hombre! ¡Ah! ¡Sí! ¡Te quedo, mi punto! Luis. ¿Sabes lo que has ocasionado, Luis? A ver, alguien que me dé aire. Dale mi... Ahí él levantó mi mirada. Le he mirado con una bronca y le dije... ¿Qué ha ocasionado yo? No le he dicho, no en mi mente. ¿Qué ha ocasionado yo? ¿Qué co... Dentro de mí, no? Dentro de mí, claro. Ustedes... ¡Como nada de mierda! ¿Qué ha ocasionado yo? ¿Ves? Lo que ocasiona es... Hasta en mi familia. Salí mirado fijamente y le dije... ¡No me jodas! ¡No me jodas! Y su papá entra. Su papá entra. Póngale otro nombre. No nos van a dar el nombre de la... Estefany. Papi. Anda a tu cuarto. Voy a hablar con Luis. Pero papi, no. Es que, mira, yo... Déjalo así, papi. No. ¿Cómo que déjalo así? Anda a tu cuarto, por favor. No, papi. Es que yo no quiero ocasionar más problemas, papi. Anda a tu cuarto, Estefany. Me has hecho ir, me has hecho levantar desde... ¿Para qué? Yo tengo que solucionar. Voy a hablar con él. Quiero saber que me diga él. Lo que tú me has contado en el auto. Papi. Pues déjalo, por favor. Mira, yo no quiero... ...ocasionar más problemas. Ni a ti. Ni a mi mamá. Otra vez ya fue, señor. ¡No me jodas! ¡Te odio! ¡Te odio! ¿Sabes? Te odio y te odiaré toda la vida. ¿Te dan cuenta? Por favor, que no quiero ocasionar más problemas. Estos son problemas míos. Y yo tengo que solucionarlos. ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Saben qué es eso? ¿Saben qué es eso? Estefany, anda a tu cuarto, por favor. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? Tanto grito. Llévala a tu hija, por favor. Que duerma. Voy a hablar con Luis. Ay, vamos, hija. Pero, mami, es que... Yo no quiero ocasionarles más problemas. ¡Anda! ¡Anda! ¡Qué pasa! Salen, pues, hermano. Salen de la sala. ¡Papi, papi! ¡Vamos, hija, vamos! Ahora sí vamos a hablar contigo. Miércoles, ¿sabes qué? Está dentro de mí un frío así, esos fríos helados, ¿no? Vamos a hablar. ¿Qué ha pasado? Señor, o sea... Mire, yo lo voy a decir, le voy a contar la verdad, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado? No sé, mire. Resulta que estábamos, en fin. O sea, en la tarde, uno trata de puta, de argumentar desde el principio. En la tarde, me llamó Stephanie. Y yo estaba en clases, ¿no? Estaba justo pasando, este, cálculo uno con el ingeniero, este, ¿cómo se llama? ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Yo quería adorarle la perdiz, hermano, ¿no? Acá soy bullo. ¡Acá soy bullo! Acá soy bullo. Estaba pasando, no sé, cálculo uno con el ingeniero... ¿Cómo se llama este ingeniero? No sé, tal vez lo conoce, pero... A ver, Luis. No me vengas con huevas. ¿Qué ha pasado hoy en la noche? No quiero saber lo que has hecho en la mañana. ¿Quién me vas a decir que se iba a cagar y qué color lo has hecho? Supo que era así. No, no, señor. Porque hoy no, no... ¿Hoy no qué? Hoy no cagué. No me cagué. De hecho, ¿puedo ir al baño? Y ahí sí le voy a poder decir qué color que... A ver, basta. ¿Qué ha pasado? Bueno, mire, hemos llegado en la noche. Estábamos siete de la noche. Era yo. Yo otra vez he tratado de darme la vuelta, ¿no? Así. De, señor, he llegado... He llegado media hora antes, ¿no? De lo que ella me había dicho. Entonces, como dije, media hora antes... No había comido yo todo el día, ¿no? Entonces, hay unos pollitos... Jijaja. Jijaja. Un pollito... Bien rico siempre es. ¡Jijaja! ¡Jijaja! Como ese... Como ese tiktoker... ¡Ay! Estaba haciendo... Bien riquito siempre es. Hay unos pollitos ahí... Ahí en el obelisco... Jijaja se llaman y... Entonces, estaba de hambre. Entonces, bien rico es. Les recomiendo para que un día... ¡Ya! ¡Dime qué! Puede ir a comer con su familia y con sus hijos. ¿Qué ha pasado? Bueno, nos hemos encontrado con la Estefanía... Y estábamos... O sea... Yo... Estábamos... No, ella vino... Y dijimos... Vamos a... A bailar... A una discoteca... Tomamos un trago... Tomamos un trago... Sí, sí, sí... ¿Qué hay? Y... ¿Qué hay? En la discoteca... Ella... Se va... Pues al baño... No... Se va al baño... Se va al baño... Y... Y... Señor... Me tengo que ir... ¿Sabes qué? Una cosa te voy a decir, Luis... Te voy a decir una cosa... Y quiero que me escuche bien claramente lo que te voy a decir, Luis... A mí no me gustas... A mí no me gustas... No, tampoco usted a mí... Digo... O sea... No... O sea... Bueno... Sí... Yo desde que te vi... No sé... Algo de ti no me gustaba... ¿Me entiendes? Sí... Sí, sí... Sí, sí... Sí, señor... Pero también... Ay, escucha esto... Esto es lo más hermoso del mundo que te puede pasar... Ay, Dios mío... Por eso... Arriba... Arriba a todos... Pero... Sé que mi hija... Es una mierda igual que su mamá... Yo... ¿Qué? ¿Ya? Sé que es caprichosa... Jodida... Imputante... Y ya me imagino todo el berrinquito que seguramente te ha armado... Sí, 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 señor... Sí, señor... Sí, sí, señor... Sí, señor... ¿Sabes qué? Yo... Ah, ya... Ya lo sé... Ya... Ya sé... Seguramente... Que... Que has visto a una chica... Porque salimos con la... Con la... Con la Luli... Salimos... Un ratito... Giro a la izquierda... Estás mirando a otra mujer... Estás mirando a otra mujer... Que no estoy mirando a mujer... Que sí estás mirando a otra mujer... Sé que... Sé lo mierda que son... Yo... Sí, sí, señor... Sí, sí, señor... Y además veinte minutos ha tardado en el baño... Veinte minutos... Veinte minutos... ¿Sabes qué me han dicho a mí? ¿Qué, señor? ¿Qué me han dicho? Me han dicho que supuestamente... Tú de celoso... Habías querido acompañarle al baño... ¿Qué? ¿De celoso? No, señor... Sí, sí... Ella me ha dicho... Acompáñame al baño... Porque habían tres hombres que estaban ahí... Que estaban ahí... Y los tres hombres... Podían hacernos algo... Entonces... Que ella entra... Y veinte minutos se tarda... Y se lo llevan el trago... Se lo llevan... No... ¿Sabes una cosa? A mí lo que me ha dicho una vez... Esa vieja de mierda... ¿Sabes qué me ha dicho una vez? Una vez la desgraciada... Vamos a un lugar... Pedimos una cosa... Le hace mal... Ese ratito... ¡Que vámonos a la casa! ¡Que vámonos a la casa! ¡Va la mierda! ¿Te das cuenta? Sí... Yo sé lo que pasa... Yo sé... Porque conozco a mi hija... Y conozco a su madre... Más que todo... A su madre... Y ella está... Le está copiando todo lo que es su madre... ¿Me entiendes? Sí, señor... Sí... Así que... Te entiendo... Pero también soy padre... ¿Quieres tomarte un trago? Sí, señor... Sí, sí, señor... ¿Quieres tomarte un trago? Sí, sí, señor... ¿Whisky? Sí, whisky... Whisky, señor... Ahora, escucha... No me vas a salir con una cagada, ¿no? ¿Qué, qué, qué, señor? Otra vez me dio el miedo, ¿no? Y estaba... ¡Ay, Dios, ay! Se va a salir... No me vas a decir... Que tomas el whisky con cola cojudo... Porque si tomas el whisky con cola... Te voy a botar de mi casa, mierda... Te vas de mi casa... ¡Ay, sí, te boto y te boto a patados! No, 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 señor... Con agüita... ¡Ah, con agüita! ¡O como hambre! ¡A las rocas! ¡Ah, sí! ¡Como quieras, señor! ¡Como quieras! ¡Como quieras! ¡Como quieras! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es delicioso! ¡Maravilloso! ¡Ahí está! Serviste... Claro... Vamos a tener de cuenta... Que te estoy sacando a la mierda... ¡Sí, sí, señor! ¡Mantiendes! ¡Sí! ¡No! ¡Perdón! ¡Salud! ¡Salud, señor! Yo también estoy emputado de esa vieja de mierda... De verdad que te digo... De verdad que te digo... ¡Ay! Si no fueran mis dos hijos... Yo ya lo hubiera dejado, carajo... ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! De ahí que viene... ¡El whisky con cola! Este es una... ¿Cómo le llaman en...? No, cuando hay... La yapa. Es una yapita. Después de algunas horas, claro... No habían sido un whisky... Habían sido dos, tres, hasta cuatro vasos, ¿no? En una de esas, sus padres se quedó... Yo todavía seguía vivo, ¿no? ¡Ay, ahora sí! ¡Se duerme! ¡Duerme machito, penejo, viejo, coudo! Querían conocerse al macho conmigo... Conmigo, 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 pichi... Pichi, mierda, pichi... Contigo, pichi... Calvo de mierda. Ahora es que me acuerdo... Caminé. Papi, ¿eres tú? Carajo, soy tu tío, mierda. Ahora sí vas a ver... Ocho al pendejito. Ocho al pendejito... No, 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 es mierda. Luisito. Luisito. Luisito, ¿no? Ah, te voy a hacer al pendejito, ¿no? Al reto me has pateado mojoso de mierda. Ahora he hecho al putita, ¿no? Cosas de hermanos, tú sabes. Cosas de hermanos. Pues esto va a ser cosas de hermanos. ¿Me entiendes? Eh, está bien, te perdono. Te perdono. Yo te perdono. Pero no, perdono, cabrón. Eh, qué, qué bromista eres. Sí. Mami. Mami, mami. 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 Gracias por ver el video.